Me gustan las viejas buenas, que no estén muy correteadas Ando con una y con otra, y el verbo no se me acaba Sin recargármela mucho, todas se quedan picadas Me gustan las viejas chulas, de preferencia alzaditas Que estén muy bien recortadas, y con su cara bonita Que sean manchas de caderas, a mi me gustan toditas Yo soy el enamorado, pero no más de solteras Casadas no se me junten, no me gustan los problemas Yo quiero mucho a mi vida, la cuidaré mientras pueda Chiquitas grandotas, así las quiero todas por igual Me gustan las viejas buenas, con su libais ajustado El tamaño es lo de menos, en la cama nos arreglamos Chiquito pero picoso, es un dicho comprobado Me gustan las viejas buenas, con estilo y con presencia La que se sube a mi troca, se baja mirando a estrellas Sin recargármela mucho, todas las viejas me pelan Yo soy el enamorado, pero no más de solteras Casadas no se me junten, no me gustan los problemas Yo quiero mucho a mi vida, la cuidaré mientras pueda